Ah, mucho gusto, señor. Yo le hablo de la firma Avon, producto de tocador, y tengo entendido que usted hace... Sí, hago. Sí. ¿Hago cómo? Bueno, hago. Hago. Si usted me dice producto de tocador, entonces hago. Ah, usted hace el envase, o diríamos el modelo. El modelo, uno le da una idea y usted hace el modelo. Sí, señor. ¿En qué lo hace, señor? Bueno, según puedo hacer madera, puedo hacer ingreso. ¿Qué es? ¿Botella? ¿Cómo? ¿Qué es? No, porque este es para una colonia. Sí. Puede ser también para una crema de belleza. Sí. Pero puede ser un modelo que a lo mejor usted no está capacitado para hacerlo porque... Ah, bueno, entonces ya usted dice que no soy capacitado, entonces no me llame, no me hable por teléfono. No, no, no lo tome así. No, bueno. Fíjese que yo le estoy hablando con todo respeto y usted inmediatamente monta en cólera y a mí me parece que no debiera ser así. No, porque usted dice que no está capacitado. Usted no lo conoce a mí, no lo veo, no lo ve. No, no. Tengo referencias suyas que si bien no son muy buenas, pero tampoco son tan malas como para no hablar. Bueno, muchas gracias. Pero usted no tiene por qué ponerse nervioso porque en cierto modo le falta el respeto usted a mí, ¿no? ¿Ah, sí? Y claro, ¿cómo mierda me va a decir a mí y cómo, para qué me llama? Usted es un hombre que no tiene ninguna conciencia. Usted está viviendo en la Argentina. Pero usted tiene dudas en mi capacidad. ¿Para qué me llama, no? Pero no es que dude eso. No, no es que tenga dudas. Estoy seguro de que usted no sabe hacer un carajo porque la manera que usted se comporta con esa inseguridad...